Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este Café Cefín de jueves, hoy es jueves veintitrés de febrero, qué gusto estar completamente en vivo con ustedes, completamente en vivo, siete de la mañana con cuarenta y un minutos, qué gusto recibirlos en el Café Cefín del día de hoy, qué bueno tenerles por aquí ya listos, conectados y enlazados con nosotros esta mañana, sean todos absolutamente bienvenidos a una nueva transmisión del Café Cefín, qué gusto que nos acompañen esta mañana, es más déjenme hago en este momento lo propio y enviarles el mensaje a nuestros amigos miembros de los diferentes grupos de Comunidad Cefín en WhatsApp para que vengan a unirse con nosotros a la transmisión y formen parte de este Café Cefín de la mañana, Café Cefín de jueves, siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, es un gusto enorme acompañarnos el día de hoy. Aquí lo compartimos, ahí está, ya ha sido enviado el mensaje a todos nuestros grupos de comunidad para que vengan a unirse a esta transmisión del Café Cefín y que por aquí vengan a darle poder a sus mañanas este jueves, jueves veintitrés de febrero, un jueves por ejemplo especial porque hoy es el jueves en el que arranca nuestro curso de contabilidad e impuestos para empresas del sector turístico, el día de hoy arrancamos con ese curso, así que estamos preparando absolutamente el arranque de esta edición, así que sean todos bienvenidos, bienvenidos a este Café Cefín, gracias por acompañarnos a los que ya van llegando, a los que ya están por aquí listos y listas para darle poder a nuestras mañanas. Hoy vamos a platicar, por aquí vamos a darle poder a la mañana con Café Cefín precisamente, y el día de hoy vamos a platicar respecto de los ingresos de las personas morales en esta etapa en la que nos volvemos 100% personas morales, pues el día de hoy vamos a platicar de ello, el día de hoy estaremos juntos trabajando al respecto, así que bienvenidos, cuéntenme quienes ya llegaron, quienes ya andan por aquí, quienes ya están listos y listas para empezar a trabajar el día de hoy, sean completamente bienvenidos, bienvenidos esta mañana, yo voy a hacer lo propio en este momento, llegando y compartiendo, y saben que no he hecho, que se me había olvidado, empezar la transmisión también a través de la cuenta de Instagram, desde Cefín, ahorita la empezamos, es que esto de ser multitasking, ya saben que de pronto se complica, pero ahorita lo hacemos, a ver, ahorita lo compartimos, a ver, denme un segundito, aquí en este momento lo vamos a compartir, y les invito a que hagan lo propio, a que llegando y nos ayuden a compartir en este momento, en sus diferentes perfiles en las redes sociales, yo acabo de hacer lo propio en el mío personal, y ahorita vamos a hacerlo también en el perfil de Cefín, sean bienvenidos esta mañana, ahí ya lo estamos compartiendo, listo, yo ya hice lo propio en mis redes sociales, lo voy a compartir ahora en los perfiles de Cefín, y los invito a que ustedes también me ayuden, déjenme saludar a los que van llegando, que ya por aquí tenemos a varios amigos, colegas, contadores conectadísimos con nosotros, bienvenidos, bienvenidos esta mañana, ahí está, compartido ya, compartida la transmisión, a través de los diferentes medios de nuestras redes sociales, así que les invito a que ustedes también me ayuden a compartirlo, y por aquí tenemos, conectados, déjenme, los saludo rápidamente a los que ya llegaron por aquí, que ya están listísimos esta mañana, para arrancar el café Cefín juntos, y darle poder a nuestras mañanas, mi querida Lupita Yuen, que dice, buenos días, bienvenida, disfrutar el cafecito, mi querida Reinalda, que ya llega por aquí, díjense que Reinalda, ayer me reclamó, porque ayer tuvimos una edición especial en la noche, del café Cefín, y a mí me dijo, qué milagro, hasta que te conectas, yo también ya los extrañaba, lo bueno que me recibió con cariño, mi amiga Reinalda, déjense, bienvenida Reinalda, qué bueno ya tenerte por aquí, que también ya llega y nos dice, buenos días, buenos días a todos, también ya tenemos a Sergio, hola Sergio, buen día, nos dice que falta un curso de pensiones, es que a mí no me gustan las pensiones, ese es el gran problema, a mí no me gustan las pensiones, y yo les voy a decir una cosa, yo enseño de las cosas que a mí me gustan, porque además, en función de las cosas que a mí me gustan, pues también es la experiencia que tengo, y que puedo compartir con ustedes, entonces, les voy a contar rápidamente, porque a mí no me gustan las pensiones, y va a sonar horrible lo que les voy a decir, va a sonar terrible, pero pues es la verdad, aquí está 12 entre 4, es porque no se puede cobrar bien, básicamente, por eso, porque el trámite de las pensiones suele no cobrarse muy bien, digo, nunca faltan las personas, que eventualmente, pueden hacer una planeación financiera, de cómo quieren estructurar sus pensiones, y demás, y tienen los recursos para hacerlo, pero sinceramente son los menos, la mayoría de las veces, se acercan a solicitar nuestros servicios, personas que están aspirando a conseguir una pensión, que están buscando en la lucha, y pues que vienen con recursos limitados, no tienen nada de malo venir con recursos limitados, pero es mucho trabajo, para el contador, toda la serie de seguimientos, hay que hacer muchos trámites, muchas vueltas, muchas cosas, que desde mi muy particular punto de vista, a mí en lo personal, no me gustan, porque creo que puedo invertir mi tiempo, de formas más rentables, entonces yo por eso nunca, nunca lo he hecho como parte de un servicio formal, del despacho, lo hemos hecho un par de veces, y de hecho ni siquiera soy yo el que ha hecho esos trámites, ha sido Marisol, mi esposa la que se ha encargado de hacerlo, y los han logrado con éxito, pero yo no le tengo paciencia a esas cosas, entonces yo de por sí soy un hombre poco paciente, entonces toda esa parte, de esperar, y los trámites, y ver qué pasa, y las vueltas, y esto, y vuelvo a insistir, creo que el esfuerzo que termina uno por hacer, o por lo menos, en las experiencias que a mí me ha tocado participar, el esfuerzo que le toca a uno hacer, comparado con los honorarios que se cobran, para mí en lo personal, no son del todo remuneradores, a mí, a mí por eso no me gustan, porque no hay billete, por lo menos no para nosotros, en todo caso para el receptor de la pensión y demás, por lo menos a lo mejor ha sido mi experiencia, pero con eso tuve, con eso tuve, dije no, mucho tiempo, muchas vueltas, y luego a la hora de cobrar, me siento mal, ¿cómo le voy a andar cobrando a este señor, a esta señora? Y este, si muy a duras penas se logró la pensión, no, me siento mal, me siento mal conmigo mismo, fíjese, fue un caso, ahora que lo comparte Sergio, lo hicimos, para la primera experiencia que tuvimos de esas características, fueron dos, y los dos fueron con papás de clientes, una fue con la mamá de una clienta que necesitaba una cirugía en la rodilla, entonces era una señora ya mayor, la clienta tenía una tienda de abarrote, su esposo tenía un taller mecánico, y la inscribe, la hija al taller mecánico, como emplea del taller mecánico del esposo, la inscribe en algún momento, para que pudiera completar las semanas cotizadas, y ellos están para reactivar sus derechos, entonces ellos estaban ahí, estuvieron ahí como un par de años, algo así, y la señora logró su pensión y demás, pero hicieron una serie de trámites y un montón de cosas, y el reconocimiento de las semanas, y en una ocasión a la señora Bay se le ocurre, pues hacerle un poquito a la llorona, a la gente del seguro social, en una de las tantas vueltas se suelta a la señora a platicarle, y palabras más, palabras menos, le dice la señora, no, es que mire, a mí mi hija me inscribió, porque yo necesito una cirugía, creyendo que con eso iba a conmover al, por eso no me gustan esas cosas, creyendo que con eso iban a conmover al ejecutivo del IMSS, le dice, no hombre, es que mire, yo a mi hija me dio de alta, porque me hacía falta una cirugía de rodilla, y nada más para juntar mi pensión, y así, que no sé qué, creyendo que con eso le iba a ablandar al corazón, ustedes saben cuántas historias de esas al día, escucha a ese hombre, entonces, evidentemente, no, no se iba a sensibilizar con ese caso, porque, pues los criterios son objetivos, son puntos que se tienen que cumplir con base en la ley, y le brinca el tipo, y le dice, ¿sabe usted señora, que lo que me está diciendo es un fraude al IMSS? Si nada más le inscribieron al seguro social, para tener su cirugía y no pagarla, eso puede ser un fraude cometido contra el seguro social, y la pobre señora, se llevó el susto de su vida, y este, y cosas por el estilo, entonces, a mí, en lo personal, yo en lo particular, yo soy contador de empresa, a mí me gusta trabajar con las empresas, y justamente, creo que ahí es donde puedo aportarle mayor experiencia, mayor valor agregado a mis servicios, y al mismo tiempo, en función de esa experiencia, poderla compartir con ustedes a través de los cursos, así que conmigo en particular, no se van a encontrar un curso de pensiones, pero nunca, eso no quiere decir que en ese fin no, a lo mejor más adelante, alguno de nuestros miembros de la red, que son más, que tienen más experiencia en ese punto, probablemente lo tengamos compartiendo contenido al respecto, yo en lo personal, a mí no me gustan, y vuelvo a insistir, yo enseño de lo que me gusta, de lo que disfruto, porque miren, preparar contenido, preparar una clase, un curso completo, es toda una tarea titánica, y si la vas a hacer de algo que no te gusta, que no estás disfrutando, ni lo vas a pasar bien, y tampoco vas a poder tener el efecto, ni verlo, ni compartir, lo que ustedes están acostumbrados a recibir de ese fin, entonces, lógicamente, no, no, o por lo menos a mí, yo sinceramente soy, siempre he sido, en ese sentido, siempre he sido así, cuando algo deja de gustarme, lo dejo de hacer, y cuando algo no me gusta, ni siquiera me asomo a hacerlo, y he ido desarrollando esa habilidad, entonces, pues justo, justo es eso, el hecho de trabajar sobre las áreas que a mí me gustan, he construido durante muchos años una carrera, que me permite dedicarme exclusivamente a hacer lo que me gusta, y eso no quiere decir que deje de ser trabajo, y fíjense, luego hay personas que dicen, no, es que yo disfruto tanto lo que hago, que hasta lo haría gratis, yo no, yo no, yo disfruto muchísimo mi trabajo, me encanta, me apasiona, soy un hombre particularmente afortunado, de dedicarme a lo que me dedico, de poder vivir de ello, y vamos, que a través de la contabilidad, y la contadoría, he podido lograr todas las metas, que he querido a nivel profesional, pero aún así, aún amando mi trabajo, y aún siendo muy feliz, y muy contento, conectándome con ustedes, platicando de estas cosas, generando el contenido, que también de unos años para acá, hemos venido haciendo hace fin, y desde siempre, a través del trabajo contable, aún amándolo con pasión, y con locura, créanme, si yo lo tuviera que hacer, gratis, no lo haría, yo no, yo, yo, tenía yo un conocido, bueno, fue un buen compañero de trabajo, casi amigo durante algún tiempo, era un pescador, en alguna empresa, justamente del sector turístico, me tocó trabajar, era una empresa de unas clientas, y durante un tiempo, me hice cargo de la gerencia de esa empresa, y ahí conocí, a la persona, que en ese momento, era el, el capitán de la embarcación, porque era una empresa, que hacía viajes, tours, y demás, entonces, él era el capitán de la embarcación, que era un hombre, que se había contratado al turismo, en ese momento, pero que, durante muchos años, pues se dedicó a la pesca, era un pescador de un pueblo, que se llama Champotón, en Campeche, en el sur del país, entonces, el único resort, que hay ahí en Champotón, ahí tenían un negocio, mis clientas, entonces, él era el capitán de la embarcación, y decía cosas muy graciosas, era, es un tipo, es, no era, es, yo hace mucho que no tengo ya contacto con él, pero, es un tipo muy, muy gracioso, y muy, muy, ocurrente, y demás, ¿no? Entonces, decía, cuando de pronto me tocaba darle alguna instrucción, o cosas por el estilo, de algo que él no quería, o que no le parecía correcto, o cosas por, de esa naturaleza, me decía, pues mira, yo te quiero mucho, pero no soy fanático, ¿eh? me decía, de pronto cuando, cuando sucedían esas cosas, yo también, así yo con la contabilidad, yo la quiero mucho, me encanta, la adoro, y la disfruto enormemente, y soy particularmente afortunado de poder, eh, trabajar en este sector, pero, yo, si, si, de, no, no me generara, eh, ingresos, mi trabajo, no lo haría, yo, sinceramente, sí soy de esos, de esos que dicen, yo me levantaría, este, a trabajar hasta gratis, no, yo, que hay románticos, que elegantes, pero yo no, yo, además tengo tres hijos que mantener, y eso, y eso también es un factor importante en la decisión, pero, sí, por supuesto que, que, son, son cosas que de pronto pasan, y vuelvo a decirles, yo, por ejemplo, llegué a un punto, y también por eso dejé de dar clases en universidades y en preparatorias públicas, en el que dije, ya, mi labor social ya la cumplí, yo mi responsabilidad social con México ya la cumplí, yo estudié en escuelas públicas, entonces, creo que también todos los que egresamos de las universidades públicas, tenemos la responsabilidad de retribuir al país, un poco de lo que nos, de lo que nos aporta, hoy lo hago de una manera distinta, hoy cumplo con mis responsabilidades sociales de una manera distinta, a través de medios como este, pero, llegó un punto en el que yo, yo era un maestro muy apasionado en las preparatorias, en las universidades, hasta que llegó un punto en el que dije, a ver, espérate, esto me lleva horas, me lleva horas, y horas, y horas, para que cobre yo los 140 pesos que me pagan por hora, porque aparte eso pagaban en las preparatorias y en las universidades, habrá unas que paguen más, hay otras que pagan hasta menos, entonces, yo llegué a un punto en el que dije, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? y estoy invirtiendo en esta actividad, con la que a lo mejor sí me emociono mucho, que a lo mejor sí disfruto mucho, porque, porque de verdad era apasionante, pero que no me genera el rendimiento económico que, que tendría que ser, o que, que se esperaría por el tamaño del esfuerzo que haces, y dije, no, hasta aquí, y dejé de dar, dejé de dar clases en universidades y en preparatorias, y dije, este fue mi último semestre, y, y yo decidí, yo decidí dejar de dar clases. Poco tiempo después, me certifiqué como instructor, porque si algo me gusta es enseñar, y ya llegó un punto en el que lo empezaba yo a extrañar, ¿no? Entonces yo, el contacto con mis alumnos y todo ese proceso, lo empezaba yo a extrañar, y dije, bueno, ya no lo voy a hacer así, porque además ya empezaba yo a, a tener oportunidades para, para moverme a diferentes lugares, a, a dar cursos de capacitación, y justamente el hecho de tener que estar amarrado a un horario escolar, a veces me lo impedía. Entonces, en el último semestre yo decidí faltar a dar mis clases por lo menos dos o tres veces. En el semestre, ¿por qué me iba a dar cursos a otras ciudades? Y, obviamente, en un curso cobraba yo lo que me echaba yo en toda la quincena de, de, de la escuela, de la prepa, o de, de las universidades en las que daba yo clases. Entonces, llegó un punto en el que dije, eh, pues ya, cumplí mi labor social, mi parte de la responsabilidad social que me toca cumplir con el país, ya la hice, y ahora sigo cumpliendo con esas responsabilidades de una trinchera distinta. Entonces, eh, pues por eso. Pero vuelvo a decirles, yo sí he decidido a lo largo de muchos años, y he aprendido con el paso del tiempo, a elegir las áreas en las que quiero trabajar, en función de varios factores, uno de ellos, sin duda, el económico. Y, y me gusta compartirlo, me gusta decirlo, porque son de esas cosas que de pronto, pues suenan feas, ¿no? O sea, suena feo decirlo, y dices, ay, ¿cómo voy a quedar? No, ustedes saben, yo soy muy transparente, yo soy muy transparente, y, y creo que, si todos en la vida, desde muy pequeñitos, aprendiéramos a tener una relación con nuestro trabajo, y una relación con el dinero más sana, sería mucho más fácil, y entender el valor del tiempo, que cada uno de nosotros invierte en cualquier cosa que hagamos, que eso no va a haber absolutamente nada que te lo devuelva. Entonces, yo les invitaría a que reflexionen, y que, y que si de pronto ustedes dicen, dentro de todo lo que estoy haciendo, hay cosas que no me, no me satisfacen al 100%, que no me están llenando, que se pregunten si podrían estar haciendo algo que los hiciera más felices, así de simple, y así de sencillo, y cuando digo más felices, en todos los sentidos, tampoco vayan a exagerar, porque yo les voy a contar que una vez, justamente en esa misma empresa, en esa misma empresa de, de, el capitán de la embarcación, de pronto un día, venía yo de regreso, y este, y, y era un lugar, que estaba bastante lejos, de, bastante lejos del, del pueblo, estaba como 40 minutos, entonces nadie se iba en sus vehículos, porque, pues, evidentemente te ibas a echar un chorro de gasolina todos los días, y demás, y había un transporte para todo el resort, y nos llevaba un autobús, hasta, hasta el, puntos de, de, estratégicos, ¿no? Entonces, iba yo ya de regreso en el autobús, y me llevaba yo un libro, y tan a la mano, casualmente, fíjense, esta es una lectura para adolescentes, pero creo que a todos nos puede servir, tan a la mano llevaba yo, padre rico, padre pobre, lo iba yo leyendo en ese momento, y, y de pronto llegué a un capítulo, ¿no? Donde, donde estaba yo analizando ciertas cosas, y no, ni siquiera recuerdo exactamente qué era lo que estaba yo leyendo, pero, en ese capítulo, hablaba algo así como lo, lo que les estoy platicando, y, en ese momento decidí renunciar a la empresa, tampoco vayan a exagerar, no porque me están oyendo ahorita decir estas cosas, ya vayan ustedes a exagerar, porque ya después dije, en mi caso fue una decisión afortunada, pero no siempre pudo haber sido así, pudo haber salido al revés, ¿no? Entonces, no se dejen llevar tampoco por esas cosas, hagan un análisis individual, cada quien, yo les comparto mi experiencia, y les platico un poco, porque para eso es este espacio, para platicar entre cuates, y, y les platico un poco de mi experiencia al respecto, pero cada quien, hay personas que dicen, yo haría mi trabajo hasta gratis, yo no, yo no, yo lo disfruto mucho, a mí me encanta, pero, el tiempo no nos lo va a devolver, absolutamente nadie, y cuando uno se prepara, para hacer un trabajo de calidad, pues, obviamente también la calidad se cobra, lógicamente, así que, pues, cada quien toma sus decisiones al respecto, pero ya ni me acuerdo, por qué empezamos a hablar de esto, ah, creo que por los cursos de pensiones, ¿verdad? que sí, era por eso, pero bienvenido mi querido Sergio, qué bueno saludarte, también Eduardo de Catepec, que ya llega, Urluc, Urluc, es Lucía Urbano, bienvenida Lucía, mi querido Alejandro Arciniega, que también ya llega esta mañana, bienvenido, Demian Isi, que también ya le tenemos por aquí, Carmen Monsalvo, que también ya llega esta mañana, por aquí tenemos a Lisbeth, que ya la habíamos saludado, bienvenidos todos, contabilidad para constructoras, pero ese ya lo tenemos, ahí lo, ojo, dice Lupita, falta un curso de contabilidad para constructoras, miren, esta es una lección importante, que deben saber de los cursos de fin, y los programamos precisamente de esa forma, para que el, oigan, por aquí se compartió un mensaje, el otro día pasó algo parecido, no sé si este sea un perfil nuestro, o que sea desde nuestro perfil, no, miren, hay una página que acabo de descubrir, y les pido que me ayuden en este momento, a compartirla, no vayan a ir a eso que dice Bitcoin, no, ni por asomo, esa es una página, no es impuestos al día, es una página fake, que alguien creó, o que por ahí crearon, y no tiene ni seguidores, ni nada, y compartió un mensaje que dice, good news, 30 Bitcoin bonus, se compartirán con los titulares, no somos nosotros, ayúdenme a hacer una cosa, miren, ya que están aquí, píquenle a los tres botoncitos, que hay alrededor, de el comentario, a un costado del comentario, donde dice, eliminar, o ocultar el comentario, y les pido que, en este momento, me ayuden, a reportar esa página, porque, se creó seguramente, por, algo, o alguien la creó, para compartir estos mensajes de spam, no somos nosotros, y les pido que, no vayan a poner sus datos, por ahí, ni mucho menos, así que, en este momento, aquí al ladito, está ese comentario, ayúdennos a reportarlo, donde dice, buscar ayuda, o reportar comentario, aquí donde dice, reportar comentario, y les pido que, lo reporten como spam, en este momento, para que, se borre esa página, y, por supuesto, se elimine, así que, les invito, a que me ayuden a hacerlo, de profíjense, que en tiktok, pasó de, yo no sé, supongo que llega un punto, en el que empiezas, a, a, pues, llamar más la atención, de este tipo de, de estrategias, o de herramientas, no, ni siquiera son personas, luego son programas automatizados, que ven que se conectan personas, a la transmisión, y dicen, aquí por aquí, podría caer, algún incauto, que deje sus datos, en algún enlace, y demás, en ese fin, jamás, les vamos a proponer, hacer inversiones, de ninguna naturaleza, salvo las inversiones, que hacen en los cursos, con nosotros, no los vamos a mandar, a hacer inversiones, en bitcoin, ni nada, que se le parezca, mire, yo tengo inversiones, en bitcoin, de hecho, y hay un curso, que se llama, contabilidad avanzada, donde dedicamos, un capítulo, al estudio, de la norma, de información financiera, que regula, el manejo contable, de las bitcoin, y hasta es muy divertido, en ese curso, porque hacemos una, hacemos una comparativa, del valor, y de cómo va cambiando, y luego estoy ahí, en la clase en vivo, y vamos compartiendo, lo hemos hecho un par de veces, y vamos compartiendo, el valor, y a lo largo de todo el día, cambia, ya platicaremos, un día de criptomonedas, pero eso, es un mensaje fake, dice por aquí, Lupita, lo que yo les quería decir, hace rato, era respecto del curso, de contabilidad, para constructoras, y algo que tienen, los cursos de fin, tenemos una larga lista, de cursos, pero es muy importante, para nosotros, que los cursos, tengan una programación, que va en función, de la máxima oportunidad, para la mayoría, de nuestra audiencia, es decir, cuando la mayoría, de nuestra audiencia, los necesita, pero eso sí, pues no se pueden tomar, en cualquier momento, entonces, a qué les invitamos, o a qué le apostamos, en ese fin, a que cuando ustedes, vean un curso, que les interesa, en el momento, en el que lo vean, se inscriban, porque no sabemos, si se va a volver a impartir, o no, de pronto sucede, que personas, que a lo mejor, no han tomado, todavía algún curso nuestro, o cosas por el estilo, preguntan constantemente, de la publicidad, que subimos a las redes sociales, preguntan constantemente, respecto de la publicidad, y ven la publicidad, no en tales fechas, y preguntan, ¿cuándo lo vuelven a impartir? Pues quién sabe, mano, y todavía el curso, a lo mejor, no ha ni empezado, quién sabe, en una de esas, no lo volvemos a impartir, hay cursos que son de única edición, por ejemplo, el diplomado, de impuestos sobre la renta, de personas morales, que está por arrancar, se va a impartir, este lunes, que arranca este lunes, y no se vuelve a dar, hasta como por octubre, o noviembre, y nada más vamos a tener, dos ediciones al año, y como tenemos, un catálogo cada vez más amplio, de contenidos, pues también cada vez son menos, las veces que se van a impartir, una o dos veces al año, como máximo, algún curso muy popular, muy necesario, pues se impartirá hasta tres veces, pero no más que eso, entonces, pues obviamente, hacerles la invitación, a que la próxima vez, que vean un curso, que les interese tomar, en ese momento hay que inscribirse, porque no les puedo garantizar, cuando se va a volver a impartir, ¿sale? Pero por ahí, pronto, el de constructora se dio el año pasado, lo dimos como dos veces, Lupita, así que este año, también se va a volver a impartir, no sé cuándo, pero ya por aquí, debe estar programado, en el calendario, que a Josefa, me relleza, bienvenida Josefa, gracias a Betty, a Betty, y a Ben Anibur, vamos a ver quién es Ben Anibur, déjenme ver si Ben Anibur, realmente existe, o es, forma parte de, mensajes, de spam que estaban, si no saben qué, vamos a, ayúdenme por aquí, a todos los que respondieron, a ese mensaje de las Bitcoin, vamos a reportar, esos comentarios, para que precisamente, no sucedan, porque no vaya a ser, que alguien, en este momento, se nos confunda, y vaya a querer, hacer inversiones en Bitcoin, o cosas por el estilo, son situaciones que pasan, situaciones que suceden, en la internet, y que tenemos que estar nosotros, muy, pero muy, pendientes, de que ese tipo de cosas, no caer jamás, en ese tipo de estafas, así que, les invito, a que por aquí, me ayuden, me ayuden a hacer, también lo propio, en ese proceso, cuando vean ustedes, así algún comentario, de esa naturaleza, dice por aquí, soy un afortunado, ganador de Bitcoin, no les crean, no les crean jamás, no crean jamás, en ese tipo, de información, y ya tendremos espacio, un día luego, no precisamente, hoy para platicarles, de las Bitcoin, y lo que realmente representan, que es un juego, más que otra cosa, si hay quienes han decidido invertir, pero es un juego de especulación, entonces, yo les invito, a que en esa misma medida, y en ese mismo sentido, tengan ustedes, precaución al respecto, siempre, 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 y bueno, vamos a platicar, el día de hoy, respecto, de el proceso, de identificación, de los ingresos, de las personas morales, en esta etapa, anoche, fíjense, que anoche, empezamos esto, que quería yo empezar a hacer, desde el lunes, pero fue hasta ayer, que nos aventamos, a poderlo hacer, porque sinceramente, antes de eso, no había yo tenido tiempo, y son una serie, de mini podcast, le llamo yo, que hemos decidido, preparar, un proceso, en el cual, a lo largo de estos días, previo a la etapa, de las declaraciones anuales, de las personas morales, pues nos podamos ir acompañando, en el camino, que podamos ir haciendo juntos, un proceso, de acompañamiento, y en ese mismo sentido, poder ir revisando, los puntos clave, de cara a el impuesto, sobre la renta, de las personas morales, y al mismo tiempo, también, en función, de el proceso, de cumplimiento, de estos contribuyentes, tanto de régimen general, de ley, como del reciclo, de las personas morales, y como esto se traduce, en su cumplimiento, en materia de declaración anual, así que, a lo largo de todos estos días, a través de los grupos, grupos de comunidad, así como lo hicimos anoche, vamos a compartir, con ustedes una serie de tips, de tips, para la presentación, de sus declaraciones anuales, y lo estarán recibiendo, por la noche, de aquí, hasta el próximo lunes, ya el lunes, es el último día, en el que lo enviaremos, porque ya ese día, arrancamos, el curso completo, el diplomado integral, de impuestos, sobre la renta, para personas morales, así que, por esa vía, lo van a estar recibiendo, así que, de esa forma, vamos a podernos contactar, vamos a podernos contactar, y vamos a poder ir avanzando, en el proceso de cumplimiento, para este tipo de contribuyentes, así que, todos aquellos, que aún no forman parte, de nuestra comunidad, CEPIN, en WhatsApp, los invitamos a que se unan, a que formen parte, de nuestra comunidad, porque por ese medio, todos los días, vamos a estar, compartiendo con ustedes, contenido, contenido al respecto, así que, sean muy puntuales, por ahí, en las noches, más o menos, como por ahí, de las ocho, ocho y media, les estaremos compartiendo, ese mini podcast, son dos o tres minutos, en los que vamos, a platicar con ustedes, tips importantes, de cara a la presentación, de la declaración anual, de las personas morales, así que, por esa vía, lo pueden recibir, y los invito, a que por ahí, estén pendientes, y vamos a platicar, el día de hoy, de los ingresos, de los ingresos, de las personas morales, y la principal diferencia, que existe, entre los momentos, de acumulación, del ingreso, en un contribuyente, persona moral, de reciclo, y un contribuyente, persona moral, del régimen general, de ley, en este caso, importante tener en cuenta, que la diferencia principal, radica, en que por fortuna, en reciclo, nos quitamos de encima, ese gran problema, que era el momento, de acumulación, con base en lo de vengado, de acuerdo, con el régimen general, de ley, las personas morales, de este título, de título segundo, acumulan sus ingresos, en función de tres momentos, lo que suceda, primero de ellos tres, ya sea, que se emite el comprobante, que se cobre efectivamente, la operación, o que eventualmente, se preste el servicio, o se entregue materialmente, el bien, no cuando se den los tres, de los tres momentos, lo que suceda primero, y eso quiere decir, que puede haber casos, en los que yo tengo la factura, pero, no tengo todavía, el dinero, y por el simple hecho, de tener ya, la factura emitida, yo como persona moral, del régimen general, ya tengo la obligación, de acumular, ese ingreso, esto para las personas morales, de RECICO, vino a ser un cambio importante, una solicitud, de muchos años, de muchas empresas, y contribuyentes, porque seguro a ustedes, también les pasó, que en muchos escenarios, sus clientes, tenían esas facturas emitidas, pero no estaban cobradas, y pasaban a lo mejor, uno o dos meses, para que las cobraran, pero desde el momento, en el que estaban timbradas, ya se hacía una afectación, en materia de pago provisional, ya teníamos que pagar, y ese R sobre dinero, que ni siquiera teníamos, todavía sobre dinero, que ni siquiera, habíamos cobrado, que la empresa no tenía, y era evidentemente, un problema, el hecho, de tener que hacerlo, porque evidentemente, de dónde iban a sacar el dinero, y de pronto, eran de esas cosas, que nuestros clientes nos decían, oye, pero por qué, oye, pero es que mira, ahorita no tengo, sabes que no lo vamos a poder presentar, o manda la línea de captura, y que no se pague, porque hasta que cobremos, realmente vamos a tener el dinero, para pagarlo, y además no son tres pesos, entonces, ese es un problema, que siempre afectó, la liquidez, de las personas morales, entonces, lógicamente, sobre ese contexto, era necesario, el proceso, dice, por aquí Eduardo, un curso, para cómo iniciar con un cliente, un nuevo cliente, cómo hacer los asientos iniciales, y es que nunca han llevado contabilidad, pero que ya llevan años operando, la academia hace fin de contabilidad básica, ahí vemos desde cómo hacer el cargo, y el abono, desde cómo se usan las cuentas, y cómo hacer el registro de libros, desde cómo abrir el capital, ese curso, es uno de nuestros cursos clásicos, ya mi querido Eduardo, así que si no lo has tomado, ahí lo vas a tomar, catequistas de Tlalmanalco, Lulú López, desde el Estado de México, bienvenida Lulú, Gabriel Aguilar, que también ya lleva, nos dice, Sergio, que a mí me llama la atención, pero es que si es bien desgastante, me quedo con lo contable y lo fiscal, sí, sinceramente, lo que platicamos, yo sí, yo saben que yo soy, yo soy sincero, yo no, aquí tenemos todo menos poses, entonces, yo sí les cuento la neta, del planeta, respecto de mi ejercicio profesional, porque creo que cuando trabajamos sobre una base distinta de la realidad, se pueden generar expectativas que no son apropiadas para las personas, entonces creo yo que nuestra profesión es tan generosa, y es tan amplio lo que podemos hacer, que los campos de acción son enormes, nada más es cuestión de que cada quien encuentre en lo que le gusta, ese punto para explotarlo, pero yo vuelvo a decirles, a mí esa parte no me emociona, pero hay muchos colegas a los que sí, y además que les sale estupendamente, y arman unas estrategias impresionantes, entonces, cada quien, cada quien, todo ese talento aplicado a esa actividad, es estupendo, yo nada más, así como apunte, no por meter la cizaña, sino pensando en poderles, pues no sé, a mí me gusta que mi gremio se desarrolle, que mi gremio crezca, me encanta ver amigos, colegas, contadores creciendo, desarrollando sus despachos y demás, y yo les diría, todo ese talento aplicado a las pensiones, toda esa habilidad creativa, toda esa planeación estratégica, que qué bueno, como un área de tu trabajo, imagínate que ese mismo talento lo llevas a otras cosas, que pudieran aportarte un recurso mayor, no para que dejemos de hacer pensiones, no, para que complementemos nuestros ingresos, y complementemos nuestras actividades, las personas que desarrollan estrategias, con esas características, construyen escenarios bien complejos, muchas veces, donde van planeando todo el cumplimiento, imagínate eso llevado a la empresa, y compara lo que le podrías cobrar a la empresa, por una estrategia, con ese nivel de detalle, contra lo que le estás cobrando a alguien, al que vas a tramitar una pensión, a lo mejor, te resulta interesante, hacer las dos cosas al mismo tiempo también, y con ello poder multiplicar los ingresos, cada quien, yo le apuesto a que pensemos en abundancia, a mí eso me gusta más, entonces, Araceli Maldonado, que también ya llega por aquí, bienvenida, bienvenida Araceli, qué bueno ya tenerte enlazada con nosotros, entonces estábamos en los ingresos, estábamos hablando de los ingresos, ya ven, es que yo me pongo a leerles, y este, y, y se me fue el rollo, de que estábamos hablando de los ingresos, pero me emociona mucho leer sus comentarios, porque, al final del día, de los ingresos, y de las demás cuestiones, pues hablamos en los distintos contenidos, que preparamos, pero estos espacios en los que podemos platicar, desde lo profundo de nuestra profesión, creo que también son bastante nutritivos, porque, de principio, se convierten en esa, en esa terapia comunitaria, que hacemos en las mañanas, pero también nos ayudan a reflexionar, ¿no? A preguntarnos, si lo que estamos haciendo, en este momento, a nivel profesional, nos llena por completo, o no, entonces, yo les invito a que, a que así lo, lo hagamos. Ahora bien, en el caso de, de los ingresos de las personas morales, del reciclo, la cosa cambia, porque aquí, el factor determinante, es el cobro efectivo, en el momento en el que las operaciones, ya están efectivamente cobradas, ese es el momento en el que se van a acumular, pero esto requiere, del contador y de la contadora, precisión respecto a un punto clave, y es que esos FDIs, que se están emitiendo, las facturas que se están emitiendo, sean congruentes, con la operación, ¿a qué me refiero con esto? A que si la operación, que nosotros vamos a facturar, ya está cobrada, sea únicamente en esos escenarios, cuando indiquemos que nuestra factura, está emitida como pago, en una sola exhibición, que el método de pago, que asignemos sea PUE, si yo no le pongo, el método de pago correcto, aún teniendo, esta condición de cobro efectivo, por parte de la acumulación de ingresos, de la persona moral del reciclo, si yo todo lo emito, como PUE, la autoridad espera, que todas esas facturas, se declaren en este mismo mes, en mis pagos provisionales, y eso es un factor, que está en nuestras manos prevenir, y que está en nuestras manos evitar, a partir del año pasado, y desde 2021, de hecho ya, con las modificaciones al 2929A, de Código Fiscal de la Federación, esa condicionante, de los métodos de pago, que la autoridad había implementado, a través de la guía de llenado, del CFDI, en la versión 3.3, que era así una reglilla segundona, que ya hemos platicado antes de ella, cuando lo llevan a Código Fiscal, le cambian el sentido, para hacerlo ahora, parte de la obligación del contribuyente, y darse ellos la razón, para esperar que cualquier factura, PUE sea acumulada, y que el ingreso sea pagado, sobre esa operación, entonces que lógicamente, el proceso de cumplimiento, necesario en esa etapa, hace que nosotros, seamos particularmente cuidadosos, con el manejo, de nuestros métodos de pago, al emitir el CFDI, si nosotros emitimos mal, los CFDI, o los emitimos con un método de pago, distinto al que corresponde, en la realidad, aún teniendo la condición, en reciclo del cobro efectivo, vamos a estarnos generando problemas, correos de diferencias, y una larga lista, de asuntos que nadie necesita, en su estructura de cumplimiento fiscal, y que podríamos evitar, entonces, hay que tener muy claro, los momentos de acumulación, del ingreso de las personas morales, en el caso de las de régimen general, con excepción, de la sociedad civil, que la sociedad civil, desde siempre ha tenido flujo de efectivo, digamos que es de las inmaculadas, un día de estos hablamos, es más, mañana, mañana hablamos de sociedades civiles, mañana hablamos de sociedades civiles, en el café de fin, pero les decía, esas hagan de cuenta, que están así como inmaculadas, en un espacio propio, que tienen cuidadoso, y bien estructurado para ellos, y hay que conservarlas ahí, hay que obviamente fortalecerlas, porque representan una oportunidad, de construir estrategias muy efectivas, apegadas 100% a la ley, pero que del resto, pues todas se acumulan, sobre la base de lo de vengado, y eso pega luego, en el bolsillo de las empresas, el reciclo vino, con esta modificación, al incorporarse, esta nueva alternativa, vino a permitir, permitir que se cobren, los ingresos, y que sea hasta ese momento, en el que ya están efectivamente cobrados, cuando se tengan que acumular, lo cual, vuelve a ser positivo, y que antes ya teníamos, algo parecidillo, se acuerdan, las personas morales, por flujo de efectivo, que fue un estímulo, desde 2016, que estaba permitido, dentro de la ley, del impuesto sobre la renta, vino a ser sustituido, remasterizado, y mejorado, por el reciclo, de las personas morales, que tiene muchas mejores condiciones, que en lo que en su momento, tenía flujo de efectivo, así que evidentemente, en ese contexto de cumplimiento, pues nos toca manejarnos, y nos toca trabajar, así que resulta imprescindible, el adecuado manejo de los ingresos, de las personas morales, y en esta etapa de cierre, de declaración anual, revisar, en qué momento cayeron esos pagos, si cayeron el 29, el 30, el 31 de diciembre, ya el 1 de febrero, y en qué momento vamos a proceder, a la acumulación de ese ingreso, entonces, muy importante tener listos, ya los papeles de trabajo, en materia de ingresos, para las personas morales, en este proceso, de presentación de la declaración, oigan, y les invito a compartir, fíjense, nos quedamos en 8 compartidas, somos aquí, por aquí ya varios conectados, les invito, a que me ayuden a compartir, hacerlos muy fácil, hacerlos muy fácil, abajo, y saben que también se me olvidó, yo iba a empezar a transmitir, esto en Instagram, y se me olvidó, les dije ahorita lo pongo, y de pronto ya me puse a platicar, con ustedes, y se me cruzaron los cables, y ya no lo transmití en Instagram, pero no importa, lo transmitimos mañana, lo transmitimos mañana, a través de la cuenta de Instagram, de Cefín, pero precisamente, invitarles a que me ayuden a compartir, que en este momento, le piquen en el botoncito, que aparece abajo del mensaje, que dice compartir, y miren, por lo menos lo llevemos a 20, a 20 veces compartida, esta transmisión de Cefín, les pido que por aquí, lo compartan, gracias a los que ya lo están haciendo, un botoncito que dice compartir, píquenle ahí, y que muchos más colegas, amigos contadores, y contadoras, nos acompañen esta mañana, a darle poder, a sus mañanas, a través del café Cefín, y pronto, para los que han estado preguntando, pronto vamos a tener ya, el café Cefín a la venta, ya están aquí, sinceramente ya están aquí, pero no se han, no hemos tenido el tiempo, porque, les cuento, nuestro equipo ha crecido, en las últimas semanas, ha crecido nuestro equipo de trabajo, y pues obviamente, en ese proceso, pues estamos todos adaptándonos, a los tiempos y demás, entonces, el equipo, la gente que hace, las redes sociales de Cefín, Jesús, uno de los miembros, de nuestro equipo de trabajo, pues no ha tenido tiempo, de subir esa información, del café Cefín, porque lo tengo ocupado, haciendo muchas cosas, pero ya pronto, ya pronto tendrá oportunidad, esta semana, la próxima de hacerlo, así que ya por ahí, van a poderse tomar, el café Cefín con nosotros, el café Cefín, en así, en paquetito, de Coatepec, Veracruz, espectacular, para que le demos juntos poder, a nuestras mañanas, todos los días, así que gracias a los que, en este momento, están compartiendo, les invito a que seamos más, somos nueve, los que estamos compartiendo, que llevemos las veces compartidas, a por lo menos veinte, que nos vayamos con veinte, veces compartido el día de hoy, porque de esa forma, nos ayudan, sobre todo para los que nos decían, que nos estaban extrañando, pues ayúdennos a compartir, para que podamos vernos, por aquí todos los días, para que seamos más amigos, colegas, contadores y contadoras, las que se conectan, las mañanas, a darle poder a sus mañanas, a través de Café Cefín, y poder compartir, un poco de lo que vivimos, todos los días, en el desarrollo de nuestra profesión, de lo que hemos ido aprendiendo, en el camino, de las cosas que nos funcionan, de las que no nos funcionan, porque como decía, el ya clásico, para estas alturas, hay cosas que no se cuentan, pero que cuentan mucho, pues también hay que contarlas, hay que decirlas, porque es indispensable, para los procesos de cumplimiento, de todos y cada uno de nosotros, así que les invito, a que me ayuden a compartir, gracias a San Juana, gracias también a Sergio, que por aquí están compartiendo, les agradezco enormemente, y les pido a todos los demás, que ya andan por aquí conectados, a que nos ayuden a compartir, y que llevemos esa meta, a por lo menos 20, 20 veces compartido, para que muchos más colegas, contadores, se unan, se unan a nuestra transmisión, por aquí muchísimas gracias, a todos, y que creen, que ya son las 8, 18 de la mañana, tengo que salir corriendo, a dejar a mis hijos a la escuela, ya voy tarde, así que por aquí, nos vemos el día de mañana, mañana nos encontramos, y estén pendientes, en nuestros grupos de comunidad, esta noche, con un nuevo mini podcast, a ver de qué hablamos al ratito, ya les prepararemos, algún contenido especial, de cara a los tips, para presentar, la declaración anual, de las personas morales, a los que nos siguen en YouTube, gracias también, a los que siguen esta transmisión, después en YouTube, dejen sus comentarios, en el video, y también ayúdennos a compartirlo, si se quieren venir a las mañanas, aquí nos vemos, 8, 19 de la mañana, jueves 23 de febrero de 2023, por aquí nos encontramos, mañana, mañana de nueva cuenta, para darle poder, a nuestras mañanas, en Café Cepin, hasta entonces.